Bueno, para presentarme mi compañía se llama Grilland ¿Qué significa Grilland para mí? Yo quiero como presentarle a la gente, ofrecerle a la gente lo que sería el mundo general del grill O sea, debido a que como lo tengo ahí plasmado en mi diseño The grill is a passion El grill es una pasión Para mí desde muy joven siempre me ha gustado la parrilla, el grill, todo lo que tiene que ver en base a eso Yo estoy ofreciendo, como lo ven, hamburguesas, parrillas, choripan, pincho, pepito Muchas cosas más que engloba todo lo que yo trabajaría en base al grill Yo soy de Venezuela, tengo dos años en Estados Unidos Y siempre tuve la visión de emprender mi propio negocio Y por qué no hacerlo en base a lo que a mí me gusta Hoy es mi pasión, que es el grill Y bueno, de ahí nació la idea junto con mi esposa De emprender un negocio, de buscar la idea de un food truck Y con planes en futuro De tener mis propios restaurantes y mi línea de lo que sería el grilland Como tal Mario me inspiró, me habló acerca de los food trucks De cómo sería De verdad, en la compañía de lo que es OneFapFrog me guiaron mucho en lo que es este camino del food truck Yeah, yeah Estoy muy emocionado, ya que ya me falta muy poco Estoy casi arrancando y bueno, con las metas a futuro No tengo el punto exacto en estos momentos, pero voy a estar trabajando en lo que sería la South Semoran por los momentos Iniciando allí para darnos a conocer, para todo ese tipo de cuestiones Bueno, el Facebook lo estamos abriendo Pero lo que es el Instagram Como está plasmado en el diseño Es grillandorlandofl Para los seguidores, para que puedan seguirnos y ver todo nuestro trabajo Y bueno, quiero invitar a todas aquellas personas que vean el video De verdad, ven a donde nosotros Estaremos ofreciendo comida realmente buena Con un toque de lo que es la fusión de comida latina Como lo es de los venezolanos Parrilla, hamburguesa De verdad, 100% comida garantizada Y la mejor calidad Increíble, increíble Como me gusta a mí Como es mi pasión de lo que es parrilla y el barbecue Y bueno, quiero de verdad plasmarle a las personas que si tienen un sueño Si de verdad quieren buscar un O sea, sus planes a futuro De verdad no tengan miedo Por eso yo obtuve mi Fugtro Y de verdad ustedes pueden Ustedes pueden hacerlo también